Fue de casualidad que sin buscar Y llegó el amor a mi corazón Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti desde que te vi Frente a mí Y así me enamoré de ti desde que te vi Frente a mí Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti desde que te vi Frente a mí Y así me enamoré de ti desde que te vi Frente a mí Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Me enamoré de manera imprevista Fue amor a primera vista Me enamoré de manera imprevista Me enamoré de manera imprevista Fue amor a primera vista A primera vista No te he sido de mi vida, vida mía Pero ya te extraño ¿Quién diría? Quién diría, nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a moverte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Dice, eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita Si salimos fino, exquisita Y en los parches, under no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria Y solo quede en las fotografías Que se me olvidar Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Tan mágico ese día En el que tú llegaste Pareciera mentira Pero en mi corazón entero te robaste Te tomo solo un día Y para conquistarme Mi vida de mi vida Hoy quiero confesarte Con esta canción Decirte Que desde que llegaste Cambiaste toda mi vida Todo mi corazón entero te robaste Decirte Que cambiaste mi vida Y el color de mis días Jamás Mira mis ojos Y así lo descubrirás A ver Abrázame fuerte Y así verás Que solo te amo a ti Y a nadie más Hay una fuerza enorme Que nos une Y no se romperá Jamás Abrázame fuerte Y así verás Que el amor te siento Porque es real Y cada vez que estamos juntos Siempre te lo iré a gustar Porque el amar es ideal Porque el quererte es tan genial Porque no habrá en ningún lugar Alguien que me ame no lo hay Porque el amar es ideal Porque el quererte es tan genial Porque no quiero perderte Debe no quiero perderte Yo sé qué Yo sé Yo sé Yo sé